Jornada inaugural apasionante, la que hemos vivido en el día de hoy en el Mundo Basket 2023. Victoria contundente de Canadá ante Francia, Alemania y Australia presentan credenciales en el Grupo de la Muerte y República Dominicana da un paso de gigantes para estar en la segunda ronda. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Mundo Basket 2023, resumen diario, tu resumen de confianza cada día para estar informado de todo lo que pasa en el Mundial. Ha comenzado, lo estamos viviendo de muchas maneras y tienes que estar aquí formando parte de la familia. Vamos a hacer este vídeo todos los días, ¿vale? Que va a ser a las 8, hay días que serán a las 5, pero a priori hoy a las 8 y seguramente mañana también a las 8 para analizar toda la jornada, los 8 partidos, para que de manera picadita te quedes con todos los detalles. Cosas, estamos viviendo partidos en directo aquí, por ejemplo, yo he vivido el Francia-Canadá todos juntos y he estado muy bien. Ya sabéis, lo he comentado en mis redes sociales, lo tenéis en la comunidad, estoy narrando partidos para todo el mundo en Cursite y para España en Gol Mundial. Es decir, que cualquier suscriptor de Argentina, de México, donde sea, puede escuchar mis partidos. Hoy he estado con el Letonia-Líbano, mañana voy a estar con Estados Unidos-Nova Zelanda a las 14.40 horas de España y a las 10 el debut en los Mundiales de Cabo Verde y de Georgia. Así que te puedes pasar por ahí para disfrutar de ello. Y estamos con el reto, acabar el Mundial con 75.000 suscriptores. ¿Me ayudas? Viene fenomenal, tu ayuda siempre viene muy bien para disfrutar del básquet. Hoy vamos a hablar del grupo A, del grupo D, del grupo E y del H. Primero del grupo H, porque hay que hablar de lo que acaba de terminar, lo último en el tiempo para mí, que es esa victoria clara, esa paliza, claramente 95 a 65 de Canadá a Francia. Hablaremos de este grupo, luego iremos al grupo A, grupo D y terminaremos con el grupo de la muerte para hablar de la victoria de Australia y del triunfo de Alemania. Bien, vamos primero con ese 95 a 65 que ha sido la sorpresa, la sorpresa monumental. Francia ha empezado bien, con un Evan Fournier bastante entonado. Yo con ciertas dudas de ver a Decaolo de base titular, con la sensación de ver cosas llamativas, como ver al Esor, que no juega de 4, nunca jugar de 4 con Gobert tantos minutos. Y Francia no ha empezado mal. Pero lo cierto es que Canadá ha ido calentando motores, ha estado muy bien Jordi Fernández en la toma de decisiones. Y ha sabido, bueno, rotar de una manera adecuada, metiendo a Olinic y Powell muchas veces juntos, cuando ellos buscaban alguna defensa zonal, sacando al pivot grande con Kelly Olinic, tirando a Dylan Brooks al 4, Dort ha rotado muy bien con Alexander Walker, Seguilus Alexander ha ido a más en el partido y en el tercer cuarto hemos visto la verdadera dimensión de Canadá y sobre todo de Seguilus Alexander. Canadá ha ganado y ha metido 95 puntos con un 31% en triples. Tampoco ha sido una barbaridad, pero ha ganado más 10 al rebote a una selección con jugadores tan grandes como Gobert, Falle, Sord o Yabuzel. Seguil ha hecho 27 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias. Es un jugador fascinante, si no lo has visto nunca jugar, por cómo se mueve en el campo, cómo se desplaza, un jugador tremendo. Dylan Brooks, 12 puntos. 18 para Kelly Olinic, que ha demostrado ser un gran jugador FIBA, que había estado muchas veces solo en la selección, pero que viene acompañado es una pasada y de verdad, chapo para Jordi Fernández. Por parte de Francia. Bueno, la verdad que es un desastre. Lo del tema del base, luego las rotaciones que hace, Vincent Colet, de repente Cordiné, que había entrado a última hora, tiene más minutos que Outara, que Tarpey, que había sido muy importante el paseo a Eurobasket, que Silvan Francisco, juega sin cuatros, Furnier se le agotó el fuelle en la primera parte, que mete 17 puntos y acaba en 21. Lezor ha estado bien, 12-6, ha sido de lo mejorcito, pero Lezor te da cosas en ataque y te las quitan defensa jugando de 4. No es culpa del jugador de Panathinaikos, es culpa de quien decide. 24 pérdidas, 21% en triples, desastre. En principio, Canadá, si no se equivoca, será primera de grupo y Francia se las va a tener que ver con Letonia, que hoy, que es el partido que yo he comentado, tanto en Gol Mundial como en Curside, ha ganado 101-70 a la selección del Líbano, la más flojita del día de hoy, sin lugar a dudas. Un segundo cuarto con un parcial 28-13, ha acabado de romper el partido y ya hemos visto una victoria clara de la selección de Christian Porzingis, que no está jugando, pero está echando un cable y estando de apoyo moral para su selección. 18 de 35 en triples, aquí sí que ha habido un acierto espectacular. Davis Bertans ha acabado con 6 triples, 20 puntos. Davis Bertans no ha acabado ni tan mal, también acertando desde la larga distancia. Zorix ha estado muy bien con 11-7. Me ha gustado mucho Zagars, la verdad, el ex jugador de la peña. Y Ronald Smith es un parteazo. 17-7, siendo un líder, siendo muy importante para esta selección de Luka Banki, que ha sumado su primera victoria, la que le permite soñar que si el domingo gana Francia, va a ser equipo de segunda fase. Creo que Francia es favorita, pero que le puede competir y dar algo de guerra, seguro. Eso sí, si hubiera estado Porzingis, yo creo que Francia queda eliminada, eso no duda. De Líbano, el Darwich ni tan mal, 19 puntos. Spelman mete 18, pero los hace todos en los últimos tres minutos. Selección floja, la verdad, la de Líbano, que no me ha convencido nada. Es decir, primera, la selección de Canadá, primera la selección de Letonia por el Basqueta, verás, perdón. Segunda, la selección de Canadá y luego Francia y la selección de Líbano, que se han quedado de momento con cero victorias. Grupo A, el grupo que ha inaugurado el Mundial, ha sido en Manila. Y hemos visto el Angola 67, Italia 81. El primer partido siempre tiene nervios, siempre tiene tensión, bajos porcentajes. 17% en triples para Italia, 13% para Angola. Que está un dato muy curioso, que Dundau, que es el base, que es este base de 1,68, muy eléctrico, muy rápido, ha metido cuatro triples. Los cuatro que ha metido Angola en todo el partido. Fijaros cómo son las cosas de los inicios de los Mundiales. Partido muy igualado, salvo en el último cuarto que se ha acabado rompiendo. De hecho, han llegado al último cuarto menos uno a Angola. Es decir, han metido totalmente en el partido. Dundau ha estado bien con 19-3. Bruno Fernando, el jugador de los Hawks, ha rendido muy bien también con 13-5, pero a partir de aquí muy solos en la anotación. Por parte de Italia, bueno, Tonut ha empezado muy fuerte. Luego Fontequio ha hecho lo que hace Fontequio siempre que juega en baloncesto FIBA. Ha acabado con 19 puntos. 18 para Stefano Tonut en el partido. Gianpaolo Ricci, muy buenos minutos. Ha acabado con 12. Y gran trabajo de Polonara, 7-7, labores de intendencia. Italia sabe ganar este tipo de partidos. Ha competido bien. Tiene 7-8 jugadores de élite. Y bueno, pues los de Marcos Pocceco han dado el primer paso para estar en la siguiente fase. Y en ese mismo partido, en ese mismo grupo, se ha vivido un partido histórico. Porque es el partido con más público en la historia de los Mundiales. Por encima de los 30.000 lo ha conseguido Filipinas, aunque no ha conseguido la victoria. 8-7, 8-1 ante la República Dominicana de Che García y Carl Anthony Towns. Partido igualadísimo. Dos arriba, dos abajo, cuatro arriba, cuatro abajo. Todo con mucha igualdad. Partido tremendo. Pero en el último cuarto se ha roto con un 21-17 de parcial y con un detalle. La quinta falta de Jordan Clarsson. Que ha cometido este error. Clarsson llevaba 28 puntos. Un 9-24 en tiros de campo. Y se acabó. Porque se les ha apagado la luz. Y ellos, pues sí, ha acabado Ramos. Lo tengo por aquí con 13-6. Fajardo 16-7. Pero sin Jordan Clarsson no tienen un faro ofensivo. Y esto lo ha aprovechado muy bien la selección de Carl Anthony Towns. Que ha hecho una monstruosidad de partido. 26-10. Andrés Félix ha estado con 16-6-8. La verdad. 12-6-8, perdón. Y Leeds ha acabado con 18 puntos. Dominando el rebote más 8. Y aunque no tenían un gran porcentaje de 3. Bueno, pues la experiencia de la República Dominicana les hace sumar una victoria clave. Que si ganan el próximo día de Italia ya están directamente metidos. Y si no, bueno, pues están con una competencia directa ya ganada. Y a priori el partido de Angola lo deberían sacar. Es decir, Dominicana e Italia arriba con una victoria cero para Filipinas y para Angola. Grupo muy abierto de todas maneras. Grupo D, uno de los menos divertidos. La verdad. Y han sido dos victorias claras de los equipos europeos. Lituania ha ganado 67-93 a Egipto. Segunda parte brutal. 33-47. Normantas 18 puntos. Balanchunas 15-10. Bencius 10 puntos. 21 de rebote de diferencia con Egipto. Que físicamente está muy lejos del nivel de Lituania. Y un 30% en triples. Día feliz para los países bálticos que han ganado los dos. Egipto. El Gendi con 13. Marey con 14-4-9. Pero poca cosa, la verdad. Otra selección flojita. La selección de Egipto. Y Montenegro le ha ganado por la mañana a México. 71-91. Un partido muy divertido. En el que hemos visto bastante igualdad al principio. Pero que luego ya en el segundo cuarto 20-29 para Montenegro. Y un 13-23 en el último cuarto. Los cuartos pares ha roto el partido. Nicola Bussevic. Haciendo una gran actuación para Montenegro. 27-10. Kendrick Perry 16-7. Muy buenos números para el base de Unicaja. Y Nicola Ivanovic. 14 puntos. Como me gusta Nicola Ivanovic. Muchos problemas este año en Estrella Roja. Pero muy buen jugador el montenegrino. Montenegro ha acabado con un 45% en triples. Casi nada en el rendimiento de Montenegro. México. Paco Cruz 16. Jaime S12. Stoll 10. Ibarra 13-3. Pero bueno. Yo creo que a nivel de talento y de tamaño. Es muy difícil poder plantarle cara a una selección como Montenegro. Que a priori. Bueno. Pues ganará Egipto también. Y se hará que se mida por el primer puesto junto a Lituania. Y el grupo E. Que era el grupo de la muerte. Nos ha dejado dos partidos distintos. Pero que han acabado con diferencias amplias. Alemania ha ganado en su debut en Okinawa ante Japón. 81-63. Japón ha demostrado desde el principio que no tiene el nivel físico para competir. Había un momento. Estábamos comentándolo en directo y hemos visto un plano. Que estaban Mo Wagner, Franz Wagner, Roder, Thijs y Ops. Parecía que jugaban contra Juniors. Físicamente había mucha diferencia. Fíjate que Hawkinson ha acabado con 9-10. Que Watanabe ha metido 20 puntos. Pero es que Alemania es mucha Alemania a día de hoy. Me parece una selección con Estados Unidos favorita. Y Canadá. Creo que son las tres a tener en cuenta. Primera parte. 53-31. Y a partir de ahí han bajado un poquito el pistón. Pese al 18% en dribles. Mo Wagner ha metido 25 puntos 9 rebotes. Esroder 14-53. Franz Wagner 10.6 rebotes. 5 asistencias y más 11 en el rebote. Victoria cómoda. Descansando. Rotando. Y bueno, pues demostrando que ahora mismo son los favoritos del grupo. Y en el otro partido. Que era el de uno de los inaugurales del Mundial. Se jugaba mucho. Porque ya sabéis que Finlandia, Australia y Alemania están emparejadas en el mismo lado del cuadro. Con el mismo grupo, mejor dicho. Y finalmente Australia ha ganado. Buena primera parte de Finlandia. Pero ha acabado perdiendo por 72-98. Finlandia tiene un problema. Gestiona muy bien los sistemas. Mueve muy bien la bola. Tiene un jugador extraordinario como Laura y Markkanen. Que hoy ha acabado solo con 19 puntos. La verdad que no han sido demasiados para las monstruosidades que hizo en el Eurobasket. Con 8 rebotes y 4 asistencias. Pero es que el resto están lejos de ese nivel. Salin ha acabado con 13 puntos ni tan mal. Jan Tunen 8-5. Pero es que Madsen tiene un equipo muy justito. Muy justito la verdad. Y eso Australia lo ha aprovechado. Ojo porque hay gente que no ha visto jugar nunca a Josh Gide. Porque igual no ve tanto la NBA. Y qué barbaridad Josh Gide. Qué partido de Patty Mills. Por cierto 25-8. Lo de siempre Patty Mills se viste con la camista de Australia. Se convierte en estrellón. Gide ha acabado con 14-9-8. Partidazo del jugador de Oklahoma City Thunder. Exxon 10 puntos clave en el partido. Y Joe Ingles 13-4. La verdad que muy buen rendimiento. Han ganado el rebote. Han apretado muchísimo a Marcaren para que no estuviera cómodo. Y se han llevado una victoria increíble. Con una segunda parte de 32-53. Golpes sobre la mesa de Australia. Que nos deja el domingo por la mañana. Este lo voy a comentar yo en Kursite. Y va a ser un partidazo. Australia-Alemania. Lucha por el primer puesto. Un auténtico partido. ¿Y cómo queda el grupo? Pues Alemania arriba. Por supuesto también la selección de Australia. Y Finlandia que tendrá que intentar ganar a Japón. Y buscar la victoria ante Alemán el primer día. Pero da la sensación de que Finlandia va a caer en los puestos de 17-32. Mañana debuta España. Mañana debuta Estados Unidos. Hoy tenéis ya un vídeo publicado sobre España. Y yo estaré siempre disfrutando con vosotros. Aquí, en los directos. Y en Kursite y Gol Mundial pasándolo muy bien. Narrando partidos. A tope con el Mundial. Y a disfrutarlo. Dejadme vuestro momento del día que abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.